Excelente la definición de Gastón García Pero no entraba después la bandeja La tiene Cocha, corre la cancha horas Buena, descarga Y la pasa, pero se mete entre medio Piccarelli, muy buena lectura Al frente va con Cocha Mano izquierda, sí Carga Espinosa Se la luchó y se la llevó Venegas Balón picado, Tomás Cocha en velocidad Por el cuerpo, tremenda bandeja El otro gano, le recupera Perca hacia correr Este corre y va, ahí va Perca Ahí va, la jugó para Cocha Por eje de cancha, mal pase picado, Roma Portillo Corre en dos contra uno, Portillo Cocha, doble de Villamitre Puntos Tomás Cocha Lleva 5 de 9 en triples 5 de 9 en triples, increíble 18 minutos para él en cancha Lo que hace la confianza, mirá como va Cocha Ante todo, se mete, mano izquierda A doble Ahora se durmió nuevamente en defensa Capitalizó Estudiantes El lugar a ponerse a 4 Cocha Por un lado, por el otro, mano izquierda Muy bien, Tomás Cocha, excelente Hombre de Hispano juega con Kemp Esta es la derecha con Cocha Marcado de cerca por Ignacio Barrios Va Cocha Una ofensiva que estaba casi terminada Pero apareció Andrade dijo, no, acá no Estaba leyendo todo Andrade cuando la flota y anota Y vuelta por el lado de Obras Realmente Andrade está haciendo cargo del ataque Mientras Cocha se mete y anota Estamos en un... Tengo para el cierre de este primer cuarto Cocha Cambian o no cambian Chico con grande Tomás Rumolaro, dos pasos Rosca pasada Algo así Físico también Aquí Cocha El pick de Barbotti Barbotti Se deja Y se pone abajo Cocha Cocha Paso en retirada Va el triple ¡Sí, tremendo! Triple De Tomás Cocha Pelota La pica en la cortina de Bonschmering El uno contra uno Tres segundos Pasito en retirada ¡Sí, tremendo! Lo de Tomás Cocha Para el coche El surgo con el lado Entre ceja y ceja Entre ceja y ceja Se descarga para Cocha Finta el tiro Penetra el número ocho Excelente Con izquierda Con la mano hábil Llegando bien arriba A la bandeja Lo que Sigue Viene doble marca Tomás Cocha Prefiere encarar Hacia el canasto Mano izquierda ¡Sí! ¡Gran! Lo está ganando por cuatro Villamitres Sobre Estudiantes Olavarría Por 53 a 49 Ahí la tiene Cocha Va el sur Desde adentro Le gana Montes En la penetración Es doble Y falta para el jugador Las opciones que buscan Siempre tratando De buscar la ventaja Física en un principio Y después de juego Ateca Cocha Contra el pie Suma a Noavi Que es la zurda Anota en el rostro Del terreno de juego En este partido Ahí la tiene Bautista Galuchio La pelota para Cocha Lo enfrenta Montes Le gana Va hacia adentro El zurdo Cambia dirección Nuevamente la misma situación Para el local Ahora el que recibe Es Tomás Cocha Va hacia adentro Se frena Tiro para dos Y barra Anderson Cocha Siempre tomadas Pausa Y aro Amo El stop Portillo Escalonados A Cocha Cocha Siete Seis segundos Para el tiro Se retira Dixit Cocha Alón para Barbotti Descarga Para el tolado de Silva Cocha No estaba preparado Tenía la marca encima Lanza igual Y anota Cocha Sí Con la mano Encendida Juan Anderson Tener que recibir lejos Habla bien De la defensa Con la pelota Cocha Ahí la tira el número 3 Se toma el tiro de 3 puntos El triple La infracción La penetración Y no cuando había tomado el tiro Claro, claro Sí, sí Bueno No pasa nada Portillo Este es Cocha Cocha Que se alinee Va de 3 Triple Triple Amitre estuvo Supo estar Mucho mejor por delante Sí Se va a estar por 8 arriba Y sí Lo ejecuta De esa manera Saca de fondo El equipo Visitante Sí No tiene problema Para correr Y en eso Le alentiza El balance Lo deja así Anderson Pero penetra Va el agresivo Amaga Suelta Juega Con Tommy Cocha En la esquina Bomba Pique de Anderson Sigue Picarelli Por línea de fondo Descarga para Cocha Más Cocha De 3 Sí Triple Para Tabas El pase para Rafa La pinta Abre con Cocha Bien De lescos Confianza pura Y otro bombazo Para Portillo Abajo con Anderson Ya le van a cerrar los caminos A ver Anderson Se metió ante todos Cocha que recibe Va de 3 Triple Sale Jerry Flores Portillo Portillo Rompe y descarga Catch and shoot Cocha Yes Cambia el ritmo Se frena Otra vez volvió a cambiar el ritmo Revirtió para Cocha Que va de 3 Tiene espacio Descarga con Barbotti Más atrás Cocha ahora Saline Va de 3 Triple Defensa En 45 Catalano Extra Cocha Lo quiebra Yes Yes Dixon Afuera para Cocha El intento de 3 Del zurdo Lo nota Limpio el triple De Tobás Cocha Gran rebote De Venegas Ante los grandotes Sale con Cocha Va a tomadas En velocidad Se animó Gran pase Fue en mayor Hay doble Y Con Falonieri Balón adentro Se la lleva Así fue en mayor Sigue Fernando Otra vez la pelota Para él Y la termina Muy bien Otro gran Mano derecha Rosca Le corrige otra vez El tiro Anderson Y corremos para acá Cocha campo abierto Paso 1 Paso 2 Y barra Y barra Villamitre Arriba 18-0 Cuando Merlo pone la pelota Al frente Gran contragolpe Y gran tapa De Fue en mayor Midiendo a su Rival Juan Pibregas Sí Bombazo Anderson Siete la diferencia Otra vez Tomás Un pase más Y barra Pie firme Todo red Pum Para de Villamitre Viene la ayuda El giro De balón Para Tomás Cocha La finta de Tommy Va Comán izquierda Tomás Gran pase de Cocha Impresionante Excelente pase Los puntos en el canasto En el tablero Y ahora son solo 10 de diferencia Cocha con la bola Pasa Barbotti Juega ahora Muy buen pase Para Catalano Abierto Es un triplazo Sí Antes de que sea el momento ¿No? Como a veces pasa Pasa muy seguido Y pasa en todas las ligas Eso Tomás Cocha Gran pase Víctor Andrade Con dos encima Tablero y adentro Adentro